El hecho de que existan hoy día 300 millones de consumidores de drogas ilícitas, de los cuales 180 millones son consumidores de marihuana, prueba claramente que la política no está funcionando. El hecho de que cuatro estados en los Estados Unidos hayan decidido producir, distribuir y consumir libremente la marihuana, prueba que la política no está funcionando. El hecho de que haya un 30% de crecimiento de las drogas sintéticas, que están reemplazando las drogas botánicas, como el caso del éxtasis, el caso de los ácidos, las anfetaminas, prueban que la política no está funcionando. Esta región, Sudamérica, que ha pagado unos altos costos políticos, sociales, en materia de lucha contra las drogas, aquí han sido asesinados, por lo menos en mi país, en Perú, en Ecuador, quizás, en Bolivia seguro, han sido asesinados policías, periodistas, jueces, por cuenta de la lucha contra el narcotráfico. La mejor manera de honrar la memoria a estas personas no es seguir haciendo lo mismo. Einstein decía que la mayor forma de locura es seguir haciendo lo mismo, pretendiendo que se van a llegar a resultados diferentes. No es seguir haciendo lo mismo, sino cambiar de estrategia. Y eso es lo que puede proponer Sudamérica, que tienen la autoridad de haber luchado inútilmente contra las drogas en los últimos 20 años. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!